El tribunal acogió el pedido de Luz Díaz Rodríguez, abogada apoderada del extranjero Alain Castani, para que se conociera por separado el recurso de apelación a su defendido por la dificultad para asistir a las audiencias debido a cirugías en sus piernas. Para la estación parte presente, se presentará asumir con la distancia judicial para ahora por 10 años, 9 de marzo, también. De su lado, el Ministerio Público solicitó a los jueces desestimar el recurso de apelación y ratificar la condena de 20 años a cuatro extranjeros y la pena de entre 5 y 15 años a cuatro dominicanos que pertenecían al Grupo de Narcotráfico Internacional y que actualmente están en libertad condicional. La defensa pidió al tribunal no acoger el pedido, en tanto, el presidente de la sala, Eduardo Sánchez Ortiz, fijó una nueva audiencia para el 14 de marzo. Los dominicanos son Bolívar Alberto Mercado Díaz, Carlos Espinal, alias El Flaco, Luis Daniel Pérez Martínez y Anthony Santana Núñez. Mientras que los extranjeros son Alain Castani, Nicolás Pisapia y los pilotos Jean Fouret y Bruno Odos, quienes guardan prisión en su país por otro caso de narcotráfico luego de huir de República Dominicana. Fabiola Núñez, Informativos, Teleantillas.